La robótica y la investigación Podemos iniciar este tema planteando la siguiente pregunta ¿Qué tiene que ver la robótica educativa con la investigación? ¿O en qué punto involucra la robótica como medio para realizar investigación a nivel escolar y generar autoaprendizaje en base a la búsqueda de información? La respuesta parece difícil, pero al igual que lo hemos visto en el desarrollo de los diferentes módulos no es tan complicado como aparenta, al contrario, está delante de nosotros Lo que ocurre es que miramos pero no vemos porque estamos acostumbrados o formateados al modelo tradicional de la sección del cual cuesta desprenderse Pero bien, ¿cómo puedo fomentar la investigación a través de la robótica? Una de las formas en que se puede utilizar la robótica es la de contemplar la naturaleza y emular las estructuras presentes en ellas en modelos robotizados como por ejemplo, los sistemas de locomoción de los insectos, arácnidos, anélidos, reptiles u otro y desde luego, buscar la información de los hábitos de vida o alimentación asociada a estos seres para luego, exponer lo investigado a sus pares junto a su modelo es decir, justificar con argumentos sólidos las ventajas estructurales del diseño o prototipo desarrollado en función a lo observado e investigado Otro ejemplo es el de replicar los movimientos de tactismo o las taxias de los seres invertebrados en modelos robóticos es decir, mediante el empleo de sensores poder reproducir las características de estos seres que se alejan o acercan al estímulo como por ejemplo las cucarachas que evaden la luz o las polillas que se aproximan a ella e investigar cuál es la razón del por qué lo hacen y luego exponer a sus compañeros mediante el apoyo del sistema robotizado lo que se investigó Aparentemente, esta experiencia presenta un nivel de complejidad mayor desde el punto de vista técnico no obstante, es uno de los más sencillos porque son de menor complejidad mecánica y a su vez, la mayoría de los modelos robóticos poseen sensores que se programan con mucha facilidad y se montan en estructuras básicas claramente explicadas en manuales Otra estrategia de trabajo en la que se puede utilizar la robótica para fomentar la investigación es la que consiste en solicitarles a los alumnos que formen equipos de trabajo para que éstos construyan un robot el cual se controle en forma remota por medio de un celular o un tablet En forma paralela deben indagar sobre un tema específico como por ejemplo sobre pintores famosos y las obras que éstos realizaron y luego, a la semana siguiente se les presenta una pista de trabajo en la cual existen imágenes de estos artistas dispuestas en marcos de madera u otro material Asociado al trabajo de investigación los equipos deben elaborar tarjetas de contenido y entregar al profesor el día designado para el trabajo con los robots En estas tarjetas o fichas de trabajo se entregan las principales características de las obras u otros aspectos de los personajes investigados señalando en éstas las fuentes de los sitios o textos de los cuales obtuvieron la información para dar validez al trabajo desarrollado y a su vez generar en ellos la capacidad de poder discriminar en base al cruce de datos cuál es la información más acertada El juego o estrategia de trabajo consiste en que cada equipo espera un turno para participar en el cual el profesor saca una de las fichas de trabajo de una caja dispuesta para ese fin y lee uno de los aspectos presentes en ella y le solicita al equipo que participa que dirija su modelo robótico a la imagen correspondiente a la información entregada en la tarjeta A cada acierto se le asigna una puntuación resultando triunfador del certamen al que obtenga una mayor cantidad de logros al finalizar la actividad Como se habrán dado cuenta es una actividad la cual con pequeñas variaciones se puede vincular a historia, geografía, lenguaje o ciencias Es decir, se pueden poner imágenes, hitos u otros elementos asociados a un contenido específico de manera que el alumno en base a lo investigado genere la relación y dirija su modelo robótico a la zona correspondiente a la respuesta La tercera forma de trabajo que se presenta es la que desarrolla la FIRST de Golí Específicamente es una actividad que se desarrolla todos los años en la que se da a conocer una problemática a nivel mundial la cual se acompaña de una pista de trabajo que posee una serie de pruebas prácticas asociadas a la temática que deben ser resueltas por un robot confeccionado por los alumnos En forma paralela a este trabajo los participantes deben realizar una investigación sobre la problemática propuesta y presentar los resultados frente a una comisión la cual los evalúa en base a rúbricas especialmente diseñadas para este fin Transcurrida la presentación los jueces realizan una ronda de preguntas sobre lo investigado y los aspectos asociados a ella El trabajo con esta estrategia tiene la característica de que en forma transversal se fomenta una serie de valores tales como el respeto la tolerancia y el trabajo en equipo entre otros Para dar cierre a este tema en el que se presenta la robótica como un medio para fomentar la investigación se puede señalar que las ventajas que presenta el aprendizaje bajo esta estrategia en el que se utiliza la robótica es de que existe la certeza que el hacer lo hace el alumno porque es él quien accede y procesa los datos obtenidos de las diferentes fuentes y lo presenta para ser parte de una actividad de carácter lúdico y como tal este aprendizaje pasa a ser entretenido y desde luego significativo en el que la información no es un fin sino un medio para el logro de los objetivos Pues bien luego de analizar lo planteado te invitamos a participar en el foro y responder la siguiente interrogante ¿Consideras factible aplicar una de estas estrategias en tu área de formación pedagógica? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!